hola linda una vez más aquí con ustedes mostrándoles este vídeo creo que este vídeo podría ser un poquito controversial en esta ocasión pero espero que no quiero aclararles que cada vez que yo les presento un vídeo es lo que a mí me funciona es lo que yo hago no necesariamente tiene que hacerlo así usted porque reconozco que vivimos en países diferentes climas diferentes y tenemos que pues tratar de darles a nuestras plantas lo que se acerca a la verdad de ellos no bueno en esta vez les voy a mostrar como yo lavo y limpio mi violeta estas dos niñas van a venir la van a venir a recoger una amiga mía que me ha pedido dos violetas no tienen flores pero ella sabe que se pondrán muy bonitas y yo sé que mucha gente dice que no hay que mojar las hojas de las plantas y tiene razón en algún sentido yo uso el agua pero el agua tiene que ser como que si usted va a bañar a un bebé más calientita que fríe y empiezo a limpiar sus hojitas trato que el agua no entre al vaso para que no se encharque y por lo general mis plantas no están sucias de polvo porque realmente si ustedes pueden mirar no necesitan de mucho solamente lo hago para que cuando las reciban se vean bonitas porque creo yo que cuando una planta está limpia habla mucho de la persona que trabaja en ellas el amor que la gente puede mirar en las plantas que usted pone si usted no tuviera como calentar su agua yo ocuparía ocupo agua llovida la dejo que caliente un poquito y la clavo es una formada realmente me parece muy práctica y ustedes ven no le ha caído tanta agua a su container y sin embargo dejo siempre estoy checando que el centro no tenga agua porque podría podrirse pero por lo demás lo que hago las mueve un poquito y eso ya bota el exceso de agua que podría así es que bueno mis queridos amigos espero les haya gustado y como les digo siempre si no les gusta igual comenten al final vuelvo repito es lo que a mí me resulta así es que que tengan un buen día cuídense y pónganme un like bye y